No nos conocemos, pero queríamos decirte que seguimos trabajando en nuestras casas para llegar a la tuya. Estés donde estés, nos llevas contigo. Sabemos que en estos momentos vuestro esfuerzo es aún mayor. Por ello, todas y todos los que formamos parte del equipo de innovación educativa os queremos transmitir nuestro apoyo. Desde hace un tiempo, la tecnología es el lazo que nos permite estar en contacto. Pero este virus nos está enseñando que en la distancia la unión puede ser más fuerte que nunca. Que la solidaridad es la mejor medicina para luchar contra una enfermedad que aún no tiene cura. Y que un aplauso es el homenaje más hermoso para las personas que están en la lucha. Para las que se aferran a la vida y para las que no abandonan. Por esta razón, queremos deciros que nuestro equipo está orgulloso por vuestra empatía y vuestro tesón. Por el tiempo que dedicáis a vuestras familias y amistades. Por mirar al futuro con optimismo y no dejar de luchar por vuestros propósitos. Entre los que se encuentra vuestro objetivo común de continuar los estudios a pesar de cualquier circunstancia. En este camino os acompañamos al otro lado de la pantalla. Continuamos trabajando con responsabilidad, ilusión y compromiso para adaptarnos a vuestras necesidades. Hoy debemos estar aquí. O aquí. O incluso aquí. Queremos decirte ahora más que nunca seguimos conectados.